cuando te levantas súper rápido y te pones lo primero que pillas porque tienes que llevar a tu madre a trabajar y tienes mucha prisa y si vas el vehículo está entrando a la comuna para instrucciones los cuatro siete son los ¡Suscríbete al canal! Hacerme las uñas, porque mirad cómo me las he hecho. Y nada, me las voy a hacer a ver de qué te duermen las pibre. Yo supongo que rojo, ya me toca rojo. Y nada, ahora lo voy a hacer. Atención, cómo voy. Mirad, se me ha roto la maleta. Atención, ya está trapicheando. No quiere poner la maleta en la bodega. Y ha cogido un papelito naranja y está haciendo trapiche. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Ya hemos llegado. Gerard sigue con su maleta y yo con la mía rota. Quiero pasta. Y nada, quiero pasta. Sí, estamos en Milano. Que vamos a estar estos días en la... ¿Qué tal estáis? Seguro que este año habéis empezado con nuevos propósitos. Y mis nuevos propósitos para este año 2019 son... Cuidar mi cuerpo. Es decir, ir mucho al gimnasio. Cuidar mi alimentación. Más todavía. Cuidar más mi alimentación. Me gustaría comer más productos ecológicos. Y también cuidar mi melena. Sí, cuidar muchísimo más mi melena. Y salvar siempre esos tres últimos centímetros que me tengo que cortar. No sé si os acordáis que hice un vídeo de YouTube con la gama Dream Long del Vive de L'Oréal Paris. Y estoy muy contenta porque me los han vuelto a enviar este año. Y sobre todo estoy muy contenta con este producto porque me fue súper bien para salvar esos tres últimos centímetros para no cortármelos. Y nada, ya sabéis. Ya sabéis que me encanta tener el pelo largo. Y con estos productos, además de dejarme el pelo súper liso, que ni me lo he planchado hoy, ¿eh? Huelen súper bien. Porque además me llegó uno que se me había roto y la bolsa olía y me olía todo el coche. Increíble, sí, se me ha roto el tapón de este. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Anabel? Chan, chan, chan. Bueno, ya estamos arreglados y preparados para irnos a cenar. Que nos han invitado a cenar a un restaurante súper bonito que se llama... Clotilde Bistro. Y ya nos vamos para allí. Ahora os enseñamos qué vamos a cenar. Uno, dos, tres. ¡Ah! Salute. Salute. Figue masqui. ¡Ah! Gracias.